Hola chicos, soy Martina, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el tercer look de Nochevieja, podéis ver los otros dos en el canal, os dejaré los links abajo. Este look es con tonos marrones y bronces, y le di un toque de color con los labios. Y el pelo es súper sencillo y rapidísimo, como veis. Así que, quedaos a verlo. Lo primero que haremos es aplicar el corrector por la zona de las ojeras y las imperfecciones. Y no os olvidéis de difuminar con el dedo o con una esponja. Ahora aplica los polvos compactos con una brocha para un acabado más natural. Con polvos bronceadores y la misma brocha de antes, marca el hueso del pómulo desde la sien. Coge un poco de sombra blanca con el dedo y aplícala por todo el párpado móvil. Ahora, con un pincel de difuminar, aplica sombra marrón chocolate en el extremo y en la cuenca del ojo. Con el dedo, aplica una sombra color bronce o dorado en el párpado móvil. Y no te olvides de difuminar. También da un toque de sombra amarilla o de un tono marrón muy clarito en el centro del párpado para iluminar. En la línea de agua, nos pondremos un tono bronce o dorado. A continuación, delineamos con rotulador negro. Ya por último, aplicamos la máscara de pestañas para abrir la mirada. Para los labios, elegí el Just Garnet de Wedding Wild, que me parece muy buena opción para el maquillaje de ojos que elegimos. Y ahora vamos con el peinado, que es súper sencillo. Comenzaremos cogiendo la parte delantera del pelo y haciendo una coleta alta con ella, intentando crear una especie de tupé en la parte frontal. Ahora escogeremos una diadema o tiara y con los dedos o la punta de un peine, abultamos la parte superior. Ya para finalizar, salgaremos unos metrones de la zona de las patillas. Bueno chicos, y como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a like si es así y que os suscribáis a mi canal. Por ahora no voy a hacer ningún vídeo de maquillaje más hasta... no lo sé. Pero podéis decirme sugerencias para nuevos vídeos. Si queréis que haga maquillaje, seguid haciendo maquillajes. Y pues nada, hasta el próximo día. Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Martina y hoy os traigo un vídeo de maquillaje y peinado para fin de año.